Para estos estudiantes, asistir a clases es una lección de esperanza. Esta escuela de la Iglesia Central Metodista de Johannesburgo les proporciona a los niños un semblante de normalidad. Está bien, pero las instalaciones no son buenas. No hay escritorios, ni sillas, ese tipo de cosas. Para las autoridades sudafricanas, la iglesia constituye un problema. En los últimos cinco años, además de servir de escuela, la parroquia ha sido el hogar de 2.000 inmigrantes que huyeron de Zimbabue. Incapaces de encontrar un trabajo, los sin techo pasan la noche en los pasillos del edificio. No es culpa mía si estoy aquí. Estoy mejor en casa. Tendría que estar en mi casa, pero a causa de los problemas que hay allí, no puede ser. Si me mandan de vuelta a Zimbabue, moriré. Las autoridades sanitarias sostienen que las condiciones higiénicas del lugar son malas. Recientemente, incluso plantearon acusaciones de abusos sexuales a menores. Los responsables de la parroquia están a la defensiva. Puedo entender la preocupación en lo referente a la limpieza, el peligro de incendio y todo eso. Puedo entenderlo y realmente estamos luchando. Permitamos la ayuda del gobierno porque de alguna manera creo que estamos haciendo la labor que le corresponde al gobierno. Por su parte, las autoridades parecen decididas a evacuar el lugar. Johannesburgo quiere dar otra imagen, coincidiendo con el Mundial de Fútbol que se celebrará en 2010.